Ese primo El rojo delata mi rostro Y humos que nublan mis ojos Y es el efecto de mi ciudad Miro el paisaje distorsionado En mi camarón súper cargado Me miran, soy sospechoso Con mi semblante peligroso Si la cinco o siete no te importa Y escupe la muerte vestida de plomo Con ese ruidito, lo eguito me entorno Las apariencias engañan Hoy descende el agua mansa Y no me revuelvo el odio No somos puertos, no somos corrientes Los chapulines destrozan calientes Si el río suena trae piedra Si no hay respeto hay ofensa Se me atraviesa el rojero Mi nombre y mi clave en toneladas pesa Surge el efecto de la barbona negra Ya dijo viejo, ahorita la cantamos El fe es compañero y amigo Y el legado del güerito No dejaremos caer el trabajo La misma gente sigue en cooperación El chango y el lluvito Los muchachos mantengo este recorrido No me deseo del camino Las traiciones se van con la muerte La muerte aplasta, mal no se detiene Dios y amiguitos sabe que la cede Y ya con esta me despido Fumando mi humo de grifo El hombre ha cigado, recado y sucio Me pierdo en el luna Nos vemos amigos De estas historias no es solo un corrido Me queda el recuerdo Mientras siga vivo Muchas gracias Yo que no quería pistear ahora pues Mande